Bienvenidos a este su canal paleos la historia de la vida en la tierra en esta ocasión les tenemos el tercer episodio en la serie domesticados donde exploraremos los orígenes de las criaturas domésticas de las que hacemos uso y en este episodio veremos diferentes zonas del mundo para descifrar el origen de los camélidos domésticos así que no te despegues de tu pantalla porque esto será muy interesante los animales que veremos a continuación son todos miembros de la familia camélide los camélidos son ungulados es decir mamíferos con pezuñas aunque en esta familia estas estructuras se encuentran reducidas y no forman amplios cascos como en caballos o vacas como estas últimas los camélidos pertenecen al orden artiodáctila compuesto por mamíferos con patas paraxónicas donde el eje de peso del cuerpo atraviesa entre los dedos tercero y cuarto lo que produce que estos animales posean patas simétricas con dedos pares que en los camélidos modernos se presentan únicamente los dedos tercero y cuarto que además presentan metápodos fusionados en su parte proximal en específico los camélidos pertenecen al suborden tilópoda nombre que deriva del griego tilos que significa callo y de podos que significa pies pies con callos en referencia a que a diferencia de otros ungulados el casco de los camélidos es pequeñito y la pata está dominada por amplios cojinetes con apariencia callosa y quizá esto te sorprenda pero los tilópodos son de los artiodáctilos más primitivos siendo incluso más primitivos que los cerdos y pecaríes e incluso más primitivos que los cetáceos que también son artiodáctilos otra característica interesante de los camélidos es que son rumiantes fisiológicos es decir no forman parte del suborden ruminantia que contiene a los rumiantes taxonómicos sin embargo llevan a cabo la fermentación de sus alimentos en un estómago dividido en cámaras específicamente tres que funcionan de manera similar al estómago de los ruminantia los verdaderos rumiantes y esta adaptación la adquirieron de forma independiente gracias a ella los camélidos pudieron subsistir a pesar de que casi todos los miembros de su familia se encuentran extintos esta familia de arteodáctilos tuvo su origen durante el océano medio entre hace 46 y 42 millones de años y quizá para sorpresa de muchos esta familia es de origen norteamericano los camélidos seguirían siendo exclusivos de las faunas de américa del norte por otros 36 millones de años hasta el mioceno tardío cuando algunas especies se dispersaron hacia eurasia y probablemente hasta áfrica el segundo evento de dispersión de los camélidos tuvo lugar durante el pleistoceno temprano cuando estos ungulados colonizaron sudamérica actualmente sólo existen dos grupos de camélidos agrupados en dos tribus por un lado tenemos a los camelini con dos especies y que habitan zonas áridas en asia central así como en la zona norte de áfrica y la península arábiga estos animales son los que evocan la imagen del camélido en nuestra mente y su asociación con estos páramos desolados por otra parte encontramos a la tribu la mini donde se agrupa a los camélidos que casi todos ignoran a los de sudamérica que habitan desde la cordillera de los andes y hasta las pampas estos dos linajes divirgieron durante el mioceno temprano hace unos 15 millones de años y tienen su origen en américa del norte curiosamente en esta zona no queda ni un solo camélido y ahora sí viene lo bueno los camelini contienen un único género camelus este se divide en dos grupos reconocibles por su distribución geográfica y sus características jorobas por un lado tenemos a los camellos asiáticos que portan una joroba doble y habitan asia central mongolia y principalmente china y por otro lado tenemos a los dromedarios que poseen una única joroba y que habitan el norte de áfrica la península arábiga oriente próximo y de forma introducida en la modernidad australia al dromedario se le suele llamar camelus dromedarios pero este nombre y su validez están en duda pues en realidad esta no es una especie silvestre si escuchaste bien el dromedario no es una especie silvestre todos los dromedarios con los que la humanidad ha interactuado en al menos los dos últimos milenios son animales domésticos pero paleos hay dromedarios que viven sin ayuda humana y hasta forman manadas sí pero eso no los hace silvestres y en cambio son considerados como animales ferales o cimarrones tal y como lo son las jaurías de perros que vemos en zonas como tiraderos a cielo abierto volviendo a los dromedarios la evidencia de su origen es muy difusa por principio de cuentas existen muy pocos fósiles de camellos en las zonas donde existen los dromedarios y que pudieran sugerir a un potencial ancestro por otra parte existen vestigios arqueológicos de dromedarios pero estos han resultado ser bastante problemáticos sus principales dificultades son el escaso o nulo análisis morfológico de los restos y que por las temperaturas de las zonas donde se han descubierto el adn antiguo no suele conservarse bien aún con todo se han podido recuperar genomas mitocondriales y secuencias de adn antiguo lo suficientemente buenas como para llevar a cabo estudios con ellas los análisis sugieren que la especie de la que procede el dromedario está completamente extinta este camello misterioso se ha fechado entre el 6.950 y el 3.350 antes del presente y su identidad taxonómica es un misterio aunque se ha propuesto que podría haber sido el gigantesco camelus tomasi un camello de dos jorobas que solía habitar el norte de áfrica durante el pleistoceno y parte del holoceno pero estudios morfológicos los sitúan como más cercano al camello asiático que al dromedario la única evidencia de camellos silvestres de una joroba procede de un arte rupestre encontrado en el sitio de shaib musamá localizado en arabia central y que data del 4.950 antes del presente en este se muestra un ejemplar siendo casado con lanzas y flechas y su edad concuerda con la evidencia molecular para el tiempo en el que vivió la especie silvestre que dio origen al dromedario por lo que este arte rupestre podría representar a ese ancestro otro candidato potencial al ancestro del dromedario es camelus dromedarius dalí que justo concuerda en temporalidad con el arte rupestre de shaib musamá este camello fue descubierto cerca del lago seban en armenia pero sus restos son muy incompletos como para asegurar su relación directa con el dromedario por lo que hasta su nombre podría quedar en duda los dromedarios domésticos aparecen en el registro arqueológico entre el 2950 y el 2750 antes del presente donde sus restos tienen un tamaño menor que el de los camellos previos a este lapso y además aparecen más a menudo en contextos humanos que incluyen arte rupestre como éste de nahal o dem y que data de entre 1900 y 1350 años antes del presente y muestra a una hembra con su cría por otro lado la evidencia molecular sugiere que el origen de los dromedarios se sitúa entre el 3450 y 2950 años antes del presente su origen geográfico es complicado de delimitar pues los continuos cruces con poblaciones silvestres y entre camellos de diferentes regiones han obscurecido esta información sin embargo se propone que surgieron en la costa sureste de la península arábiga otra idea común sobre el origen del dromedario es que éste desciende de camellos asiáticos extirpados del norte de áfrica y la península arábiga tras la domesticación del dromedario esta idea se apoya principalmente en que los embriones de dromedario desarrollan dos jorobas de las que una se vuelve la dominante aunque existen adultos con vestigios de la segunda joroba sin embargo el arte rupestre y la evidencia molecular no respaldan esta idea lo más probable es que el dromedario silvestre fuera una especie aún desconocida o bien sea el camelus dalí de anatolia y también es probable que ese reminiscente de la doble joroba venga de más atrás en el tiempo del abuelo filo genético del dromedario y posiblemente éste sea el camello gigante de dos jorobas camelus tomasi como fuera el ancestro del dromedario no sobrevivió y se extinguió por completo en el 3950 antes del presente esperamos que más evidencia pueda darle un rostro definitivo al ancestro directo del dromedario el único miembro silvestre del género camelus es camelus ferus el camello asiático notable por su característica joroba doble una forma muy parecida pero doméstica es el camello bactriano camelus bactrianus que también posee una joroba doble durante mucho tiempo se manejó la idea de que el camello bactriano era la forma doméstica del camello asiático sin embargo éste no le dio origen según lo demuestran los datos moleculares que sugieren además que estos dos linajes de camellos llevan separados entre 700 mil y un millón y medio de años lo que sitúa su divergencia durante el pleistoceno temprano mucho más allá de lo que cualquier proceso de domesticación plausible pudiera tomar lugar por lo que queda muy poco espacio para la duda camelus ferus no dio origen a camelus bactrianus con esta divergencia tan atrás en el tiempo es probable que ambos camellos desciendan de alguna otra especie el candidato más probable es camelus no blochi del pleistoceno medio de rusia aunque también cabe la posibilidad de que camelus tomasi les haya dado origen en oriente próximo y que posteriormente colonizarán las zonas áridas de asia central algo si es seguro los primeros camellos bactrianos en el registro arqueológico aparecen entre 4050 y 3050 años antes del presente y se estima que su centro de origen está situado entre el río amarillo en china y la región central de kazajistán con lo que la actual mongolia sería su lugar de domesticación los camellos domésticos se emplean como bestias de carga como animales de transporte y también se utilizan para la obtención de carne y en menor medida leche y lana ahora dejemos de lado a los camellos y vayamos al otro lado del mundo a sudamérica para explorar el caso de los lamini esta tribu contiene dos o tres especies silvestres dependiendo del enfoque por un lado tenemos al guanaco de la especie lama guanique y por otro lado tenemos a las vicuñas que tradicionalmente se agrupan en la especie vicuña vicuña una nota no se pronuncia vicuña porque la pronunciación actual de los nombres científicos no está en latín romano donde sí se pronunciaría vicuña vicuña la vicuña es referida tradicionalmente como una única especie sin embargo recientemente se ha propuesto su separación en dos especies que además no serían genéricamente distintas del guanaco la vicuña de chile lama vicuña y la vicuña de perú lama mensalis y esto atiende a que los híbridos de llamas y vicuñas son fértiles por retrocruzamiento incluso hasta la cuarta generación los laminos poseen dos formas domésticas las llamas y las alpacas y aunque parecen muy similares entre sí las alpacas son de menor talla que las llamas poseen un rostro más corto y unas orejas más pequeñas así y las alpacas son mucho menos propensas a usar su saliva como proyectil cuando se enojan originalmente se pensaba que llamas y alpacas habrían surgido ambas de los guanacos sin embargo tras estudiar su adn los investigadores notaron que este no era el caso las llamas descienden de guanacos y las alpacas de vicuñas aunque aún siendo formas domésticas su nomenclatura no ha cambiado y se emplea lama glama para las llamas aunque debería ser lama guanique glama y para las alpacas se usa vicuña pacos aunque debería ser vicuña vicuña pacos esto sucede por razones tradicionales más que por cuestiones taxonómicas válidas en cuanto a las alpacas la evidencia molecular indica que su domesticación inició entre 7.000 y 6.000 años antes del presente en la región andina de perú con lo que si la nueva nomenclatura es aceptada el ancestro de las alpacas serían las vicuñas peruanas lama mensalis y si no dejamos al ancestro como vicuña vicuña mensalis en cuanto a las llamas su domesticación está ligada a la de las alpacas y ocurrió más o menos en la misma temporalidad entre 7.000 y 6.000 años antes del presente sin embargo los datos arqueológicos nos aportan más información que complementa este proceso pues los datos moleculares por sí mismos sólo nos indican cuando se separaron los linajes domésticos de los silvestres más no cómo se dio el proceso entonces considerando estas otras fuentes de evidencia tenemos que los primeros guanacos con talla llama y vicuñas con talla alpaca es decir más grandes que sus contrapartes silvestres aparecen en el registro zoo arqueológico hacia el 6.200 antes del presente estos animales más grandes representan casi con seguridad animales semidomésticos es decir rebaños manejados por seres humanos en vida libre posteriormente hacia el 4.200 antes del presente aparecen las primeras evidencias de cautiverio representadas por animales con patologías en los miembros producto de confinamiento involuntario de individuos que aún no eran del todo dóciles al poco tiempo alrededor del 4.100 antes del presente aparecen las primeras evidencias arqueológicas de corrales lo que sugiere una mejora significativa en los cuidados de estos animales y concuerda con la disminución de patologías por confinamiento y también con la aparición hacia el 4.000 antes del presente de arte rupestre que retrata esta relación humano camélido representados por los estilos taira tulán y río punilla y para el 3.100 antes del presente ya se cuenta con el proceso completo con lo que habrían pasado cerca de 3.000 años entre el inicio y la culminación del mismo un proceso bastante largo pero consecuente con lo que sabemos sobre la domesticación de otros ungulados tipo presa actualmente existen únicamente dos razas de alpacas la suri y la huacaya esta última compone el 90 por ciento de todas las alpacas actuales y se sospecha que tiene un origen postcolonial mientras que la raza suri habría surgido en épocas precolombinas con lo que su conservación es muy importante de forma similar sólo existen dos razas modernas de llamas las llamas lanudas o y disculpen mi mala pronunciación que son aprovechadas principalmente por su lana y las llamas de poca fibra o para cuyo uso más habitual es como bestia de carga aunque todas estas razas son aprovechadas en mayor o menor medida como otros ungulados por su carne su piel e incluso otros productos y por increíble que parezca también hay razas extintas una de las más interesantes es la chili hueque domesticada por la cultura mapuche y que presuntamente se trataba de una raza de llama el chile hueque habitaba en la región meridional de chile y su aspecto era el de una llama con un pelaje denso y rizado desgraciadamente este camélido se extinguió entre finales de siglo 18 y mediados de siglo 19 y su desaparición guarda relación con dos motivos principales su reemplazo por ganados traídos por los europeos y la desaparición de su uso más habitual el consumo de su carne en rituales denominados juntas de paz y juntas de guerra aunque también se empleaba su lana de forma habitual y se usaban como animales de carga la domesticación tanto de guanacos como de vicuñas tuvo lugar en un lapso de inestabilidad ecológica en la que los habitantes de sudamérica se vieron forzados a innovar en cuanto a la obtención de recursos animales y particularmente de estos camélidos que otrora sólo aprovecharán cazándolos entre los factores más importantes tenemos una marcada aridificación y la fragmentación del hábitat dada por el estrés hídrico y de no haber sido por estas condiciones adversas es probable que estos animales nunca fuesen domesticados linajes fantasma ancestros desconocidos presiones ambientales extremas y hasta razas extintas forman parte de la intrigante historia de los camélidos domésticos un grupo de animales que son los últimos vestigios de un linaje que existió por millones de años en formas mucho más diversas y que hoy por hoy siguen teniendo una gran importancia en sus hábitats y desde luego como formas domésticas en su relación con el ser humano esta fue una breve historia de los camélidos domésticos y bien eso ha sido todo en esta ocasión si este vídeo te gustó apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales y no olvides regalarnos tu paleo like así como de suscribirte al canal si aún no lo has hecho y no olvides activar las notificaciones para saber cuándo subimos un nuevo chile hueco un nuevo vídeo esto fue paleos la historia de los camélidos domésticos en la tierra